No me di cuenta pronto de las necesidades que tenía el flamenco. Manolo Sanlúcar no es solo un creador, no es un guitarrista. Manolo Sanlúcar es un intelectual. Cuando Manolo compone Tauromagia, los propios guitarristas la consideraron como la mejor obra de guitarra flamenca que se había escrito en la historia. Ha hecho su trabajo desde el silencio, desde el recogimiento y desde el esfuerzo. Para crear hay que estar solo, porque si no es transitar por un mundo inconcreto. Yo no puedo entender un artista que se enchufla. Y si la naturaleza le ha dado ese don, eso tiene que estar permanentemente revestido de nobleza. Y llega a hacer obras que son el máximo exponente de la música clásica, son las sinfonías. Y él hace una sinfonía. Porque él es el intelectual. Porque Manolo Sanlúcar es el elegido. Manolo todo lo lleva al interior. Cómo trabaja este hombre, cuántas horas le echa, es incansable. Yo lo llamo, personalmente, mi abuelo, porque me ha tratado muy bien como familia. Ha dejado un ejemplo de ética ante la vida y ante el arte. He tratado de hacerlo con la mayor dignidad posible. Y siempre procurando, atentos de que cuando te mires al espejo, uno tiene que echar la cabeza. un encuentro de vehículos. Adelante. Teo. El amor. El amor.